Dime qué quieres, bebé, sé que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te llamo bien Baby, ya yo me estoy Yo no sé torcha, no sé pulgar, y cuando te lo quito, después te lo paro Y la copa es de vino, la lira es de Mari Ya estás bien suelta y no desaparece Me va a ir duro para llenar, pa' irme volarte con mi mar Si me estás venida, yo te voy a ver a ver La vida es mi vida, va a celebrar Baby, si no me pongo, y si no me pongo Y si tú me tiras, vamos a dar el viento Si me pongo, no entiendo tu auto Como si tú me pongo, y si tú me pongo Y ya se nota cuando me vas a ir donde no hay Y ya se nota cuando me vas a ir donde no hay Y ya se nota, si, si fuera la gurú me tuviese parqueado Y ya estoy colado contigo, se me ha levantado Tú no eres mi señora Pero, como cinco mil, que por la insegura Y el botón ya lo peponora Como pincelado, siempre perfora Hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa, falta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres bailando a motora Yo estoy por ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dar el viento Por mí te lo pongo, en septiembre está junto A mi cinco monedas, lo que digas tú, amigas Y ya yo me interés, se nota cuando me ves Y ya donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres ver, es que tú eres mi rey Y a nosotros qué volvés, si no, me voy a comer Baby, ya yo me interés Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.